Yo diría que tengo cientos, cientos de disfraces y máscaras. No sé cómo se le puede llamar a una persona que hace lo que yo hago, pero trato de llamar la atención vistiéndome de diferentes maneras y pues muchas veces hablando muy fuerte. A las que se me hace que son justas, porque no voy a cualquier manifestación. Voy con los trabajadores, voy con la gente que lucha, que se les desaparecen a sus familiares, con los niños que han sido violados por el sacerdote o también por políticos. Me duele mucho todo eso. ¿Cuál acto es? ¿Ustedes díganme cuál es mi calla? ¿Ustedes díganme cuál es mi calla? ¿Ustedes díganme cuál es mi calla?